Atención a esta noticia que dice Cataluña nos roba. Pedro Sánchez entra en terreno minado. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo se le ha quedado usted el cuerpo después de este acuerdo? Partido Socialista Catalán, Esquerra Republicana y además cuando dice Pedro Sánchez que esto es muy bueno para el resto de España. ¿Me puede explicar cuál es la parte buena para el resto de España? Sí, es complicado. Bueno, es para él, para él es muy buena porque le permite estar algún día más en la Moncloa. Yo de esto lo que tengo curiosidad es saber qué van a hacer, si tú eres diputado del Partido Socialista, me da igual, de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Asturias, La Rioja, de cualquier sitio, vas a votar a favor de esto y luego vas a volver a tu casa, a tu localidad. A decir, oye, el dinero, nuestro dinero, vamos a dárselo todos a los catalanes, que es que es la forma que nos garantiza que Sánchez siga en el poder. Es que me parece alucinante lo que está ocurriendo. Y encima dice, no doy explicaciones, porque si doy explicaciones ahora, igual se enfadan los de Esquerra y no votan el acuerdo. O sea, encima ocultando las cosas, engañando. Pero bueno, yo creo que Sánchez en estado puro y sobre todo yo creo que Sánchez ya absolutamente sobrepasado en todo. Y todo vaya. Y todo vaya.